Incluso hay muchas actividades que se pueden realizar en el hogar para aprovechar el tiempo. Sobre eso nos habla el periodista Luis Alberto López. Adelante Luis. Así es, como parte de las medidas de emergencia, muchas familias se encuentran con mayor tiempo en el hogar. Bueno, hemos hecho un sondeo, hemos hablado con algunos ciudadanos y una psicóloga también. ¿Cuáles son sus sugerencias para poder aprovechar estos momentos de crisis y sacarle provecho precisamente a las actividades en el hogar? Es cabal, porque en la casa solo de estar dormido y comiendo, está más hambre, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Es bueno hacer alguna actividad en casa, ¿verdad? Por ejemplo, sí, hacer... Bueno, para empezar, nosotros que tenemos niños en la escuela, nos han dejado tareas para que les ayudemos a los niños. Hay que hacer oficio, ¿sí? Porque, por ejemplo, mis nietos están haciendo sus estudios por línea. Y eso está bueno, porque no pierden también, vea, el estudio ni el trabajo, porque mi hija, mi nieta también así está haciendo trabajos en línea. Rescatar los valores de la familia creo que sería importante. Muchas veces por el trabajo no podemos estar con la familia y sería importante como revivir eso. En mi caso me ha tocado salir por trabajo, no porque yo quisiera. Mantengámonos positivos, evitemos el uso excesivo de las redes sociales o el exceso de información. Y dígámosle a nuestros seres queridos cuánto los amamos, irradiemos paz, amor y bienestar. Y sobre todo confiemos que esto, como todo en la vida, ya va a pasar. Estas solo son algunas de las medidas sugeridas que se pueden desarrollar en casa. Otras se las estaremos presentando en nuestra emisión estelar de Noticiero Hechos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Luis, sin duda es importante más ahora que estamos a las puertas de un fin de semana. Continuamos.